TRAPECIO CIRCULAR A'B'B Ahora, pero para ya ese necesitamos recordar algo básico Que acá, chiquito, se los voy a recordar ¿Cómo hallamos el área de un sector circular? El área de un sector circular es un medio del ángulo central en radianes Por el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, esto también es igual a un medio Multiplicamos el ángulo al cuadrado El radio al cuadrado y lo dividimos sobre el mismo ángulo Por lo tanto, S también será igual teta por R ¿Quién es? La longitud de arco al cuadrado Sobre dos veces el ángulo teta Muy bien, acá tenemos dos formulones El ángulo, el área de un sector circular será un medio del ángulo central por el radio al cuadrado Y será la longitud del arco de este sector Disculpe, la longitud de arco de este sector Sobre al cuadrado sobre dos veces el ángulo Muy bien, para este caso, para hallar el trapecio Aplicaremos esta fórmula La longitud de arco al cuadrado sobre dos veces el ángulo Ok, ahora sí O sí, regresamos a lo que debemos Muy bien Entonces, aquí vamos a calcular S S será el área mayor El área del sector circular A o B Menos el área El área menor, ¿no es cierto? Del sector circular A' o B' Entonces, ¿qué les dije yo? ¿Qué haríamos con las longitudes? Tenemos el ángulo central La longitud menor A' B' será A La longitud mayor A' B Será B Entonces, el área Mayor A o B Será B al cuadrado El área del sector circular A o B Será B al cuadrado Sobre dos veces el ángulo central Menos El área del sector circular pequeño A' o B' Será la longitud de arco al cuadrado Al cuadrado Sobre Dos veces el ángulo Por lo tanto, el área del sector circular Será Longitud de arco mayor al cuadrado Menos longitud de arco menor al cuadrado Sobre Dos veces el ángulo central Ok, chicos Esa es una manera Una de las formas es esta La otra forma Parte de esta misma Es una extensión de esa No es la general La otra será El área del sector circular B Menos A Factorizando Porque son Es diferencia de cuadrados Por B más A Longitud mayor Menos longitud menor Por longitud mayor Más longitud menor Sobre dos veces el ángulo central Nosotros sabemos Pongámosle a O A' R1 Y a A' A' R2 Sabemos Por aquí vamos a hacer un cuadrito de observación Sabemos Sabemos que B Que es el La longitud De A' B Será el ángulo central Por el radio O sea que Teta por R1 Más R2 Sabemos que A es El ángulo central Por el radio R1 Si nosotros restamos B menos A Será El ángulo central Por R2 Exacto chicos Ya la vieron Si o no B menos A ¿Quién es? B menos A ¿Quién es? Ya la vieron Ya exacto El ángulo será El área del trapecio circular Será B Teta por R2 Entonces B menos A Es teta por R2 Por B más A Que es longitud mayor Más longitud menor Sobre dos veces El ángulo central Teta Miren Se va Y se va Los ángulos centrales Se van Por lo tanto El área será Longitud mayor Más longitud menor Sobre dos Sobre dos Por El radio R2 Que es el de los espacios ¿No? A ver aquí chicos Por si no se notó ¿Lo ven? Esto A A' Es R2 Una de las formas Será A más B Sobre dos Por R2 Y la primera Será Longitud de arco mayor O sea B al cuadrado Menos A al cuadrado Sobre dos veces El ángulo central Ok chicos Espero que les haya gustado mucho Este es nuestro Facebook Este es nuestro Twitter Por favor Cuídense mucho Síganos Bye 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 Gracias.